Desde el Partido Comunista de Euskadi junto a la Juventud Comunista, Gaste Comunista, hoy lanzamos una campaña de difusión y propaganda para llamar la atención sobre el grave problema de desindustrialización que sufrimos durante las últimas décadas en nuestro país y que se ha visto agravado durante estos últimos años de crisis. Un proceso de desindustrialización que tiene su origen fundamental en las propias características del modelo capitalista global, mediante el cual el capital se está moviendo los sectores industriales en busca de la mano de obra cada vez más barata y mayores condiciones de explotación. Por eso queremos llamar la atención de la sociedad de Euskadi sobre la necesidad que desde las administraciones públicas se impulse un potente sector industrial público para recuperar derechos y condiciones de trabajo que son condiciones de trabajo estables y más o menos dignas porque la industria es motor de condiciones de trabajo estables. ¡Gracias!